Imagina que toda una sociedad se pusiese a recordar. Medios de comunicación, de transporte, equipos de fútbol, cines, editoriales, centros comerciales, empresas de todo tipo. Imagina que lo hiciesen por un único fin, apoyar a la gente que ya no puede recordar y ayudar a la investigación en Alzheimer. La Fundación Reina Sofía crea Edición Recuerda, una iniciativa para que las empresas rememoren sus antiguos productos. Nos encanta recordar. Luchemos juntos para que todos podamos hacerlo. Descubre cómo revivir el pasado en ediciónrecuerda.com A todos los que se están sumando, gracias.